Realizada al estilo de las grandes superproducciones del mejor cine de Hollywood, así es Ágora, el nuevo trabajo de Alejandro Amenábar, una película protagonizada por Rachel Weisz y Max Minguela. Ágora nos adentra en la Alejandría del siglo IV d.C., una época en la que Egipto se encontraba bajo la dominación del Imperio Romano. Violentas revueltas en sus calles ponen en peligro incluso a su legendaria biblioteca, cuyo futuro queda en manos de la astrónoma Hipatía y sus discípulos. Malta ha sido el lugar elegido por Amenábar para rodar su quinta película, que se estrenará en los cines el próximo otoño. De momento, y para abrir boca, aquí están las primeras imágenes del proyecto más ambicioso hasta la fecha del oscarizado director español.